Cabello reseco, con frizz, opaco, con puntas abiertas y maltratadas, débil y que no crece, te tengo la solución. Esta mascarilla es para ti. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que estén súper bien. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y dale like a este video si te gusta. En el video de hoy te mostraré una queratina de zanahoria y banana para el cabello seco y maltratado, crecimiento, antifreeze y nutrición. Para esta mascarilla necesitarás guineos o bananas, zanahoria, miel de abejas, mayonesa y aceite de coco o el aceite de tu preferencia. Para iniciar con la preparación de esta mascarilla, esta queratina potente, lavaré, pelaré y cortaré en trozos los dos guineos y la mitad de una zanahoria. En una licuadora agregaré las dos bananas picadas, media zanahoria picada, dos cucharas de mayonesa, tres cucharas de miel de abejas y tres cucharas de aceite de coco o el aceite de tu preferencia. Y licuaré hasta que se mezclen todos los ingredientes. Así es como queda y ahora voy a proceder a colarlo. Para ello voy a utilizar un pedazo de media panty y voy a poner un envase, lo voy a poner arriba y voy a agregar la mezcla. La zanahoria promueve el crecimiento del cabello y previene la caída, nutre, hidrata y fortalece la hebra capilar, elimina el frizz, aporta brillo y suaviza y también repara el cabello seco y maltratado. El guineo o banana hidrata profundamente la hebra capilar, aporta brillo, restaura el pelo dañado, suaviza, elimina las puntas abiertas, estimula el crecimiento del cabello y evita la caída. La mayonesa humecta, hidrata, suaviza, aporta brillo, elimina la resequedad de la hebra, nutre, ayuda con el crecimiento del cabello, combate las puntas abiertas y fortalece. La miel de abejas, repara el cabello seco y maltratado, nutre, aporta brillo, elimina el frizz, hidrata, suaviza y previene las puntas abiertas. Y el aceite de coco es altamente nutritivo y humectante, promueve el crecimiento del cabello y evita que este se quiebre y se caiga, restaura la hebra, fortalece, da brillo y es ideal para combatir el frizz. Y ya está lista nuestra queratina potente, pueden utilizarla de esta manera pero yo quiero que esté un poquito más espesa así que le agregaré un poco de acondicionador que aporta consistencia y mayor hidratación. Agregue 5 cucharas de acondicionador a la mezcla. Removemos muy bien hasta obtener una mezcla homogénea y listo. Así luce mi cabello, miren cómo está, miren ese pelo que necesito urgentemente, esta queratina, está súper reseco, miren esas puntas, está sucio, con frizz, falta de nutrición, falta de todo. Pero esta mascarilla va a solucionarlo. Estaré utilizando esta mascarilla antes del lavado como un pre-shampoo, pre-poo, pero también pueden utilizarla después del lavado con shampoo. Lo primero que haré será humedecer un poco el cabello para que así sea más fácil la aplicación de la mascarilla y lo voy a dividir en secciones. Así me aseguro de distribuir muy bien la mascarilla y que todo el pelo tenga de la misma. Esa es la consistencia con la que queda la mascarilla, queda súper ligera, una buena textura, miren, sin residuos ni nada. Y voy a aplicarla en todo el cabello, cuero cabelludo, medios y puntas. Prestando especial atención a las puntas, ya que esa es la parte más fija de nuestro cabello y necesita extra hidratación y nutrición. A medida que vaya aplicando en el cuero cabelludo, voy a ir masajeando con las llamas de los dedos y luego voy a separar para ir desenredando y distribuyendo la mascarilla por toda la hebra. Así se ve el cabello, ya miren la diferencia. Y repetiré este proceso por todo el cabello. Tomo la sección con la que voy a trabajar, voy a aplicar la mascarilla desde el cuero cabelludo hasta las puntas y voy a distribuir con los dedos, separando para desenredar y distribuir muy bien la mascarilla. ¡Gracias! 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 Los beneficios de esta queratina son Promueve el crecimiento del cabello Previene la caída Repare el cabello maltratado por tintes, decoloraciones o calor Es apta para todo tipo de cabello, cabello liso, ondulado, rizado, afro, todo pelo puede utilizarla Hidrata profundamente Fortalece y revitaliza la hebra Engrosa la hebra capilar Nutre profundamente Aporta brillo y suaviza la hebra, pero no la lisa Elimina el frizz y combate las puntas abiertas Luego de distribuir muy bien la mascarilla por todo el cabello y masajear el cuero cabelludo Me hice un muño bajo, me puse una funda Y dejé actuar esta mascarilla por una hora Era por 30 minutos, pero me puse a hacer oficios Y en fin, pasó el tiempo y la dejé actuar por una hora Pueden dejarla actuar de 15 minutos a una hora Y utilizarla una vez a la semana o cada 15 días Pasado ese tiempo, fui a la ducha, me quité la funda Me quité el moño Y miren el pelo como luce Y procedí a retirar con abundante agua A medida que retiraba, iba apretando el cabello Y masajeando el cuero cabelludo para retirar completamente toda la mascarilla Luego de retirar esta mascarilla El pelo quedó súper súper suave Hidratado, brilloso Nutrido, humeditado Sin frizz y definido Hermoso, miren ese pelo Ni se parece al cabello del inicio Miren esos rizos Luego de retirar la mascarilla Continúa con tu rutina de lavado Normal Si la utilizas como un prepú Y si la utilizas después del champú Pues solamente retiras y listo Yo solamente retiré la mascarilla Y dejé el cabello así Luego salí de la ducha y me hice un moño Pero te recomiendo que luego laves tu cabello Eso es todo por este video Si te gustó, no olvides darle like Compartirlo con alguien que creas que le puede ser de ayuda Y suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho para que formes parte de esta familia Nos vemos en un próximo video